No puede ser esa mujer estrueta, no puede ser una mujer maravada. En tu vida, como una música, en eso que esa mujer es una estrella enturbada. No puede ser una vulgar sienta, no puede ser una vulgar sienta, no puede ser porque la vi rezar, porque la vi querer, porque la vi llorar. No puede ser una vulgar sienta, no puede ser una vulgar sienta. No puede ser una vulgar sienta, no puede ser una vulgar sienta, no puede ser una vulgar sienta. No puede ser una vulgar sienta, no puede ser una vulgar sienta. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!